No, por esta noche no quiero pensar en ti Cierro los ojos para no extrañarte así Y alrededor el mundo gira como siempre Gira el mundo, gira en las calles, en la gente Corazones que se encuentran, corazones que se pierden Alegrías y dolores de la gente como yo El mundo no sabe cuánto yo te quiero Y en tu recuerdo yo me pierdo Cuando te pienso junto a mí El mundo no se detiene ni un momento La noche sabe que eres mía Y ese día vendrá Gira el mundo, gira en las calles, en la gente Corazones que se encuentran, corazones que se pierden Alegrías y dolores de la gente como yo El mundo no sabe cuánto yo te quiero Y en tu recuerdo yo me pierdo Cuando te pienso junto a mí Y en tu recuerdo yo me pierdo 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 Y en tu recuerdo yo me pierdo